En Lysychansk llevan semanas sin agua. Hoy se espera que un camión traiga agua potable. Vera y sus vecinos esperan desde hace horas. Nadie sabe cuándo la traerán. 20.000 personas siguen aquí. Los combates a lo largo de la carretera principal han dificultado el acceso a la ciudad. Y Lysychansk no es un refugio seguro. ¿Qué te parece? ¿Crees que esto es forma de vivir? Es muy difícil, siempre con esos truenos sobre nuestras cabezas. A pocos kilómetros de aquí, la situación es aún más difícil. La ciudad de Severodonetsk es objeto de constantes bombardeos. Un puente que da acceso a la ciudad ha sido destruido, dejando atrapados a quienes siguen allí. Lysychansk podría sufrir el mismo destino si continúan los combates a lo largo de la ruta. La ciudad ya ha recibido varios impactos. El gobierno está tratando de organizar las evacuaciones mientras siga siendo posible. Decenas de personas han sido informadas de que un autobús las recogerá hoy. Esperábamos que las cosas fuesen bien, pero cuando los proyectiles vuelan sobre tu cabeza y los edificios están en llamas, pierdes la esperanza. Tenemos los nervios destrozados. Nadie sabe cuándo llegará el autobús y no hay a quién preguntar. El internet y el teléfono no funcionan. Unas 80 personas se refugian desde hace semanas en este sótano. Algunos desde el comienzo de la guerra. Mamá dice que se iría si supiera de algún lugar seguro. Pero no sabe a dónde ir. A Vera le han dado 10 litros de agua para el día de hoy. Ella y su vecina, Galina, tendrán que volver pronto a por más. Por la noche se quedan en el sótano. Por aquí se baja el sótano. Todos los vecinos se refugian en los sótanos. Uno, dos, tres. Aquí hay seis personas viviendo. Viven con el miedo constante de que el próximo proyectil caiga aquí. Estoy más triste por mi gato que por mí. Lloras cada cinco minutos. ¿Qué será de él si muero? Nosotros lo enterraremos, no te preocupes. El atardecer se acerca y el autobús aún no ha llegado para evacuar a estas personas. De momento, lo único que pueden hacer es esperar. Gracias. Gracias.